Alma y Vicky venían dormidas como siempre ¡Hemos llegado, chicas! ¡Hemos llegado! ¡Despierten! ¿Dónde estamos? ¡Faunia! ¡Miren dónde estamos llegando! ¡Por primera vez! ¡Chicas, apuren! ¡Ay, si caminan lento! ¿Dónde estamos? ¡Faunia! ¡En Faunia! ¡Chicos, ya vamos a entrar en Faunia! ¡Mirenla en toda! ¡Súper bonita! Alma, te debe encantar porque tiene tu color favorito ¡Ya! ¡Ahorita lo que estaba diciendo! ¡Todo bien en el día de hoy! ¡Vamos a Faunia! ¡El clima bien! ¡Todo el día está soleado! ¡Súper despejado! ¡Ya estamos! ¡Miren la entrada! ¡Ya hemos pasado! ¡No los pájaros estos! ¡Ya! La aplicación no hazlo tú que después no va a tener pila Estamos buscando un baño y no encontramos Miren, vamos a empezar por esto por la granja que pone itinerario recomendado por aquí ¡Vicky, te vas a molir ahí! ¡La granja! ¡Vamos, vamos! ¡No me digas que hay vaca! No me digas que hay vaca Es que el animal favorito de Alma es la vaca y el de Vicky el caballo Mis hijas tienen unos animales favoritos poco usuales para los niños ¿La vacares de los caballos? Yo pensé que era poco usado pero muchos de mi clase han dicho que también les gusta ¿Ah, sí? ¡Ja! Bueno, pues vamos a ver ojalá que haya un caballito La boca no es muy garifinada ¡Sí! ¡Miren estas ovejitas tan monas! ¡Hola! ¡Bee! 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 ¡Miren Almita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahorita la gallinita pasó por allá! ¡Ah, mira la gallina! ¡Mira al lado! ¡Mira, mira! ¡Ahí mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Está metida por aquí! ¡Que parece una cuevita! ¡Una cuevita en este huequito de aquí! ¡Hola guapi! ¡Hola! ¡Hey! ¡Pero mujer! ¡Cuidado! ¡Levanta! ¡Miren quién que está aquí! ¡Sí! ¡Mira qué cosita! ¡Es un pony! ¿Se puede tocar? ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, la onda! ¡Ay, qué bonito! ¿Ves la trompita? ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Se puede tocar! ¡Ay! ¡Sí! ¡Hale por aquí! ¡Mira! ¡Ay, qué bonito! ¡Está leal! ¡Mírale! ¡Ay, guapi! ¡Un pony! ¡Bee! ¡Que te hago una foto! ¡Es! ¡Es! ¡Es casi animal favorito! ¡Casi, casi! ¡Mira, mira! ¡Ay, qué bonito! ¡Miren! ¡Tú que hay un burro! ¡Hay un burrito! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡A ver! ¡Un burrito! ¡Qué bonito! ¡Anda y cabrita! ¡Mira esa cabrita! ¡Ándale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira esta cosita! ¡Hola! ¡Bonita! ¡Burrito! ¡Ay! ¡Las orejitas! ¡Mira! ¡Tocale las orejitas, Alma! ¡Mira! ¡Hale un cariñito en la orejita! ¡Mira qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonitos! ¡Los burros también! ¡Todos los animales son muy bien! ¡Mira, qué bonito! ¡Miren, qué bonito! ¡Alma, hemos encontrado a Peppa Pig! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo hace Peppa Pig? ¡Ah! ¡Mira qué bonitos! ¡Y allá está otro! ¿Y esa George? ¡Qué malo! ¡Jacinto, no! Eso no se hace! ¿No puede hacer? ¡No! ¿Y después? ¡Vuelta y vuelta! No seas malo! Eso no se hace! ¡Jacinto es muy malo! Muy malo, de verdad Qué bonito, mira esa cosita Yo quiero que venga para acá, pero que caminen lentamente Mira qué chiquiturri Hola, cosita Está en modo alerta, ¿eh? Está tipo... Sí, este tipo, ¿qué hace esta mujer? Miren, miren, ay, qué bonito Con esa carita Mira, mira qué bello Ay, salió Qué bonito Ay, 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 cosita, mira Oh, me encanta Alma, estás viendo Ay, cosita Vente, vente, vente por aquí Ven por aquí más cerca, ven, cosita bonita Mira, mira, mira Vuelve a salir, por favor ¿En serio? Mira, en serio, salió aquí Salió su medio cuerpo y no le grabamos Ni Vicky ni yo Que Vicky estaba esperando Alma, ven Mira, mamá Pato Con sus patitos Vente, 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 vente Está bien Míralo, Salmi Míralo, míralo Ay Vamos a entrar al jardín del Edén Vamos, Muñe Vamos Aquí está Mickey y papá Ajá Miren Wow Es un jardín del Edén Aquí se supone que hay muchas maripositas Pero ahora, por la época Como hace frío Mira aquí, por cierto Dice que la baja temperatura Y el periodo invernal Afecta considerablemente La reproducción de las maripositas Que es posible que veamos algunas En las épocas En las horas más calientes del día Miren este insecto palo Es la primera vez que veo uno En persona Wow Y aquí hay caracoles gigantes africanos Miren ese caracol tan grande Y miren el que está allí Estos son los caracoles Y aquí en este estanque Hay varios pececitos Sí, miren los rojitos Naranjas, amarillos Miren estos Son capullos de mariposas Primera vez que veo algunos Aunque claro, lo mismo La baja temperatura afecta su reproducción Tenemos que venir en primavera, chicos Y miren este insecto palo vietnamita Es tal cual en la foto Miren Es que el agua no deja verlo Pero ahí está Ah, por aquí, mira Insecto palo vietnamita Vicky Aquí hay unos Unas Habituras gigantes Pero de mentira Vamos, vamos Hemos encontrado Unas mesitas aquí para comer Unos bocatas que nos trajimos Vicky comiendo su patata Lo que no le gusta Yo quiero moritos Y Almi de este lado El día está genial Me encanta cuando el día está así Y aquí Buen provechito Los bocatas Los bocatas Y nosotros seguimos El itinerario recomendado Y vamos a agarrar para acá Para las sombras silenciosas ¿Qué, mi amor? Nada, que de una serie Cada vez que se movió Se apellidaba Lins ¿Qué significa lince? ¿Y te encantan los linces? Vamos a ver Que nos esperan Las sombras silenciosas Y así empieza El mundo de la noche Que no pongamos flash Porque aquí hay animalitos Porque aquí hay animalitos Que les gusta la oscuridad Hay murciega Anda, mira Ay, es que no se ve Pero qué bonito ¿Qué? Primera vez que veo una Una mosfeta Una mosfeta Que te vea en la cara Que te vea en la cara Miren, bueno Se ve todo muy En la cámara no se aprecia No se aprecia realmente Pero bueno Nos vemos ahora Que haya más claridad Miren, miren Cómo se está moviendo Ay, justo se detuvo Ahí va, ahí va, ahí va Ay, ay, cochito Miren estos animalitos Se llama manturón Mira, allá están sus crías ¿Qué es mi vida? Yo creo que debe salir lobo Porque el lobo es nocturno El lobo es nocturno En la cámara no se ve tan bien Ay, qué lindo Cómo queda su hijo Miren los perezosos allí Arriba Hay dos Sí Mira Se van moviendo lentamente Ay, mira lobo Hola, chiquito ahí Qué bonito Miren, este es un puerco Es fin Arborícola Arborícola Nunca los había visto Este tipo de puerco Arborícola Arborícola Miren la palita Y aquí hay otras cositas Anda, ahí saltó Pero saltó un montón No, no se ven Lo que viene ahora Los polos Los polos Salmi, vamos Vamos, chicas Miren dónde estamos Se me hizo una favorita Mira los pingüinos Qué hermoso Y no sé por qué Ellos están ahí dentro Yo quiero Quiero entrar Jacinto, quiero entrar allí Y estar con ellos Ay, hola cosito Hola cosito Miren qué bello Ay Hola guapito Mira, mira cómo camina Ese tan rápido Mira, mira, mira Se va a lanzar Se va a lanzar Almi Espera Espera guapita Que los estoy viendo Ya Mi animal favorito El pingüino Mira Qué ave tan extraña Y qué animales es este Y qué suena así Aquel pájaro Que está allá arriba Oye, qué raro Anda, mira Que hay otro Mira Pero también lindo Sí Están buscando comida Tienes miedo Viste, tienes miedo Sí No El territorio de las suricatas Que están para este lado Ahí está Vicky Toda emocionadita Aquí están las suricatas Mira qué bonitos Es timón ¿Qué? Es timón Ay, pero ahorita estaba aquí Ah, mira, mira Ahí está una, mi amor Mira Hola, suri Mira, la cosita Mira, vi Esa que está allí Mirando para todos los lados Qué chulo ¿Cómo se llama? Muy bien Ah, el esmón Ah, el esmón Gracias Es un esmú Mira, qué bonito Y cómo está comiendo Qué bonito Mira la raya Mira, mira cómo baja Ay, qué hermoso Me encanta Estas son pirañas Pirañas rojas Y pirañas chiquititas Vaya cara de felicidad que llevo Un balano arborícola Este es el animal más raro del planeta Es un topo Es asquito Tienen la piel Tienen la piel súper rara Qué feo que sea Como arrugada Sí En esta zona del parque Mis sobrinos Alejandro y Joaquín Se volverían locos Miren ese fondo Miren ese tremendo dinosaurio Miren este de aquí Es que se volverían locos Porque son amantes De los dinosaurios Bueno, ya lo vieron En los videos En los regalos Que les dio Papa Noel Esta zona Se llama veneno Y miren la entrada La entrada Es la boca De una serpiente Ay, madre Es que cuando le pongo esta voz Qué bonito Me encantan los colores De ese pez Y de este Esto con un buen filtro Estético Me encanta el suelo Es el mapa Qué bonita Madre hija Y cuando me doy cuenta De dónde está llevando Ya van a ver Lo que acaba de decir Jacinto Con el mapa Que está aquí Ajá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahí? No sé si en Venezuela ¿Ah? En Venezuela Ahí está en Venezuela Y ahora Dice Aterrizó en España ¿Qué? No Vamos a otro lado Y aquí me enrolo Para la pancada ¿Ah? Aquí encontramos Aquí Unos cocodrilos Qué grandes Dicen que acaban de comer Están llenos Están echando sus siestas Miren, miren Se está moviendo Se está moviendo Anda Se está moviendo Para acomodarse Mira Sí, sí, sí Se está acomodando De este lado Hay otro Y no sé si En el agua Hay más Vamos a ver De este lado Ellos están allá Muy acostadores Acostadores No hacen nada Todo el día ¿Qué van a decir? La jungla Miren qué bonito Es tipo el oceanográfico Qué chulo Miren qué bonito Qué bonito este manatín Me encanta Mira Hola Qué chulo Miren qué grande este Hola Mira, el armadillo Bueno Bueno, ese animal Mira que hay dos Qué raros Están como activos Están como tú A las 3 de la tarde Jota Quiero una foto aquí Mira qué chula La jungla Hashtag Fotografía Instagramera ¿Por qué no? Qué chulo Mira Mira los tucanes allá Los tucanes están ahí En el fondo Mira qué bonito Esos picos Ahí justo está Parapando Bueno, ahí está En la olla Qué hermoso El tucán está aquí Cerquitita Cerquitita Qué bello Nunca había visto Un tucán tan cerca Qué bonito Ya nos dijeron Que en 10 minutos Cerraba el parque Y estamos viendo La última zona Que es el bosque africano Y es súper bonito Pero no me gusta verlo Así tan rápido Ay, qué bonito Ya van a ver Mira los tucanos Qué bonitos Hola, guapitos Ay Se asustó Hola, Rey Julian Ay Hombre, qué bonito Mira ¿Por qué? Porque estabas muy cerca Qué bonito Ay, 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 ay Se alborotaron Se alborotaron de repente A mi amor Lo que tú acabas de decir De los animales del mar Yo qué dije Mira, tío, qué dije Lo del 93% Ah, que yo Siempre Vale, yo le tengo mucho miedo A las criaturas del mar O sea, tipo Si no puedo ver lo que estabas comido Me pongo muy nerviosa Talasofobia, creo que se llama Talasofobia Algo así No sé Y entonces luego En clase nos enseñaron Que hemos descubierto Solo un 7% De proceso Del mundo De hidrosfera De hidrosfera Sí Hidrosfera, creo que era Sí Y que el 93% Restante Todavía no sabemos Qué hay, ¿sabes? De los océanos Entonces no sabemos Qué hay en esa parte Por eso yo digo Si ya existen Unas criaturas Súper grandes Súper locas Que tú te quedas flipando Imagínate Lo que te va a ver En el resto En el resto Del 93% Me quedo loca Imagínate Qué bonito Miren Uy, ¿cuál es este animalito? ¿Qué tal? Qué bonito Miren, tenemos que volver también Para ver el espectáculo De las focas Que al final no lo vimos Alma, que te vengas Hay una que está nadando Que ahorita la vimos Que salió Y están esas tres De allá del fondo Y está esta foquita Que viene aquí Alma, vente Mira, esta tremenda foca Esta es la que menos Nosotros Está como muy gorda Mira, qué miedo Pues ya nos vamos Chicas, ¿qué les ha parecido el parque? Mami, mami A ver, siempre digo Haciendo lo mejor Hemos terminado el parque No tengo nada original ¿Hemos terminado el parque? ¿Qué parque? Este parque Sí, ya nos tenemos que ir Ya lo van a cerrar No, pero si lo hemos terminado O sea, si ya hemos hecho todo Creo que no, no Todavía no vimos varias zonas Pero bueno Es una excusa para volver Exacto Una excusa para volver Así que bueno Nada, ya nos vamos Esperamos que les haya gustado Mi animadito ha sido O sea, de los que hemos visto Los bambis Los bambisitos Los pingüinos Y los polis ¿Y el tuyo? Yo no vi la vaca Ay, no había vaca Sí, para acá Creo que para allá no lo vimos ¿Cómo se llaman? Los flamingos Tampoco lo vimos Ya Bueno, eso ¿Qué esperamos? Mira Espera ¿El tuyo? El mío Uno de ellos Es Sí Dos Una Dos Y tres Mira ¡Qué grandes! Los pelícanos Estaban aquí Justo a la salida Miren Qué bonitos ¿Qué? Cuando estás acostada Así la papada Qué mala Y casi soy yo Cuando estoy acostada Con la papada Qué mala Pero qué pato tan grande Miren estos pelícanos Qué bonitos Una oca Eso no es un cisne No sé No sé ¿Viste? 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 ¿Qué reconocen un cisne? Qué orgullosa Estoy Qué bonitos Nos vamos Adiós pelícanos Adiós Adiós Oye No te has despedido El cisne Adiós cisne Cisne Vale Venga Primera vez En el parque Faunia Mami Una cosa Yo voy a hacer Faunia Tú tienes que buscar algo Y ahí por eso Faunia Vale Faunia Adiós Adiós Vota de adiós 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 Faunia Espera Espera Oye Mordida Faunia Algo Algo Figo a gusto Alguno de eso Pero mira su tamaño No, no, no.